Martes 29 de Junio del Tiempo Ordinario Santos, Pedro y Pablo, Apóstoles Venerando el martirio y la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo, glorificamos al Dios tres veces santo y le suplicamos que por intercesión de sus apóstoles, pilares de la Iglesia, nos conceda la unión de la fe y la comunión del Espíritu Santo. Y dado que nuestro actuar es un servicio a su santidad, como lo hicieron Pedro y Pablo, nos comprometemos a luchar por la paz y la justicia a fin de obtener la vida eterna y la misericordia divina. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios nuestro, Tú que nos llenas de una venerable y santa alegría, en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura Del Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 12 De los versículos 1 al 11 En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo vigilancia de cuatro turnos de guardia, con cuatro soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados, atado con dos cadenas, y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo —¡Levántate pronto! Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo —¡Cíñete la túnica y ponte las sandalias! Y Pedro obedeció. Después le dijo —¡Ponte el manto y sígueme! Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de la guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo —¡Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran! Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor! Del Salmo 33 respondemos El Señor me libró de todos mis temores Bendeciré al Señor a todas horas no cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo ¿Todos? El Señor me libró de todos mis temores Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores ¿Todos? El Señor me libró de todos mis temores Confía en el Señor y saltarás de gusto jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias ¿Todos? El Señor me libró de todos mis temores Junto a aquellos que temen al Señor el ángel del Señor acampa y los protege Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Dichoso el hombre que en él se refugia ¿Todos? El Señor me libró de todos mis temores Segunda lectura De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 4 de los versículos 6 al 18 Querido hermano Ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida He luchado bien en el combate He corrido hasta la meta He perseverado en la fe Ahora sólo espero la corona merecida con la cual el Señor justo juez me premiará en aquel día Y no solamente a mí sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento Cuando todos me abandonaron el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos Y fui librado de las fauces del león El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevarás sano y salvo al reino celestial Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclamación antes del Evangelio Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella dice el Señor En aquel tiempo cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista otros que Elías y otros más que Jeremías o alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú Simón hijo de Juan porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella yo te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo palabra del Señor gloria a ti son profundamente son profundamente diferentes en cultura en carácter en pensamiento etcétera pero los unió la fe en Cristo que es el germen de la universalidad y de la comunión este detalle este detalle no es de poca importancia porque siempre ha existido la tentación en la iglesia como en la sociedad de querer reajustar la realidad a un solo modelo a una sola idea a un solo esquema de pensamiento con el testimonio de sus virtudes y con el apostolado que desempeñaron Pedro y Pablo representan respectivamente la unidad y la universalidad eclesial Pedro es el punto de unidad de la iglesia de Cristo mientras que Pablo manifiesta la misión universal Pedro fue establecido por Cristo como roca y garante de la fe y Pablo fue elegido por el Señor para proclamar el evangelio a todas las gentes principalmente aquellos que estaban fuera de los márgenes judíos por cierto ambos apóstoles sellaron su fidelidad a Cristo con su propia sangre en el martirio Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo considerándose indigno de morir como su Señor Pablo en cambio fue degollado fuera de los muros de la ciudad de Roma Pedro y Pablo viven para siempre y seguirán sirviendo a la iglesia de Cristo con su memoria con sus ejemplos con la fuerza de sus escritos con la eficacia de su intercesión por todos los creyentes pidamos hoy la protección de Pedro y Pablo que su ejemplo nos fermente el deseo de la unidad para que se haga presente entre nosotros la paz de Dios y la fuerza reconciliadora de su amor soy el padre Rafa recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega y y y y y